Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, eso es el primer paso. Hacemos tú. Estás pa' comerte. Como si fuera una boca. Comerte. Toda, todita. Así estás. Fácil, Tattoo Challenge. Ya me aprendieron en tres pasos. Quiero ver a todo el mundo ahora. Haciendo su challenge. Está guiando el Corio de Euforia. Poniendo a Raúl Alejandro. Tattoo Challenge. Estamos activos. Tattoo Challenge. Primer paso. Fácil. A ver. Les quiero ver. Te lo voy a enseñar ahora. Súper fácil. Aquí con el Corio de Euforia. Tattoo Challenge. Quédate a mi anticipo de Raúl. Estamos aquí en la cuarentena. Quédense en casa. No salgan. Sigan las instrucciones. Cuídense. Protéjanse. Compartan con la familia. Intenten cosas nuevas. Como el Tattoo Challenge. Y el tercer paso. Estamos aquí. Y el ser. Está. Tú. Aquí. Déjese llevar por los platitos que usted tenga en su casa. Si se quiere desparchar con ellos. Ellos son muy creativos. A mí que si esa casa tan hermosa que le acaban de hacer a Trocchio y a Mac. Y ahora el chavo. Pero si esta ya no. Chao. Buenos días. Arrancamos por aquí. El día. Haciendo entrevistas con España. Hablando. De Falta Amor. De TVT. Del remix de TVT. Que también viene pronto. Y. Aunque me vaya. Y me arregle el pelo. Bueno. Creo que me arregle el pelo. Todavía tengo. Mucha cara de cancha. Y ustedes como van. Cuénteme. Aquí. No. Gracias. 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 Aunque no me crea. Pero. De nuevo aquí. Es Rick Rock, jugado. Déjame decirte que no estoy en la playa. Estoy en la coxera. Déjame decirte que estoy. Para ver si conseguí una carne. Conseguí una carne. Yo tengo el único sitio que consigue carne Mira la carne que conseguí Preso en la marquesina de casa Así que vamos a seguir reposteando Todo lo que me están enviando El choro me salió Voy a dormirme ya en verdad Me jodido mucho hoy Estoy volviéndome loco En la marquesina De nuevo aquí Tu señor Rick Rock cubano desde Miami Diciendo que no hunda el pánico Que te vayas para tu casa Que huesta contigo cojones Que peste a mierda cojones Bueno saliendo de la calle a buscar un carguito de mi mamá Le pregunté a mi mamá si había carne Me dijo que no había carne para hoy Mi mamá me dijo que me dieron una vueltica rapidito Como todos saben yo soy fanático de los animes Cuido a muchos muñequitos Me encantan Y está todo el mundo loco con la camisa de Boruto Naruto cuando chamaquito Vamos a aprovechar el tiempo Vamos a desahogarnos un rato Vamos a botar toda esa energía A comudar Vamos Estoy esperando que venga cada camioneta La camioneta de sillas Para que me traiga Una combinación de pesas Que mandé a comprar Vamos Vamos Para el cabrón en el lado Juro Te lo juro Bueno Disculpenme Me pongo muy sentimental Además de artista soy humano Vamos a seguir reposteando Que no tengo nada que enseñarles Porque sigo Yo sé que ustedes no pueden estar entendiendo Como un tipo tan prestigioso Como yo Rirro cubano Con tantos billetes Puede estar cagando tanto Salí a comprar el sanitizer Y no hay todavía En ningún lado En verdad En verdad Yo no le meto mucho a eso Pero les digo El sanitizer no va No va a A desaparecerte nada Lo mejor es el aguijagón A ver Diga Ok A las 2 de la tarde Vamos a estar Todos conectados Porque Se va a lanzar El video de que Príncipe Diga a ver Clay si sabe Que chimba Pi 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 A las 2 de la tarde Que chimba Video oficial Ok Dígale Clay Dígale a la gente Porque no habla socio Claycho Cuéntale a la gente Que va a pasar A las 2 de la tarde Cuéntale Dígale A las 2 de la tarde Príncipe también sabe Que va a pasar a las 2 de la tarde Príncipe Cuéntanos a todos A las 2 de la tarde T Verb Tema ¡Suscríbete al canal!